A continuación, el licenciado Jorge Ramos Campirán realiza la colocación de Rosetta, entrega de medalla de plata y reconocimiento como notario honorífico por su invaluable apoyo a esta institución y la gran aportación hecha durante su gobierno a los notarios del Estado de México, al doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias por ver el video.